De todas maneras, todo mundo fuera para estar a salvo ante cualquier réplica. Ante cualquier réplica. También me informa David, esto tiene que ver con la Secretaría de Marina por este sismo. Va a aumentar, calculan los especialistas, aumentar el nivel del mar en un metro. Ya se está informando a todos los pobladores de la costa, del Pacífico. No consideran que haya riesgos mayores. De todas maneras, se está transmitiendo esta información. Y pues ya mis queridos charretos, arrancamos con la información del día de hoy. Y agarro de con lo que te voy a platicar. Y es que no voy a permitir que ante esa situación que está viviendo el país, luego de que se presenció un sismo con el epicentro en Huatulco, Oaxaca, comiencen a distorsionar la información. Falso que hasta el momento se tenga indicios de que se vaya a presentar un tsunami. La oposición ya está jugando con esta información e inclusive están sacando videos de el último sismo que ocurrió en la Ciudad de México, donde se habían derrumbado mil, no miles, pero varios edificios, así como también un colegio donde Televisa, ustedes recordarán, hizo un juego con la información y armó una historia totalmente falsa. Antes el presidente Andrés Manuel López Obrador molestó porque empezó a salir en los medios de comunicación tsunami que López Obrador no está haciendo nada y que es totalmente falso. El presidente ha decidido lanzarse con toda la Guardia Nacional a Oaxaca para reiterar su apoyo y no solamente eso, sino que además ayudará a la gente que acaba de perder viviendas, acaba de perder establecimientos, carreteras totalmente obstruidas por tierra, por derrumbes, por barrancos y por eso se lanza hoy la Guardia Nacional junto con el presidente. También cabe mencionar que hospitales en Oaxaca, bueno, pues sufrieron daños y que eran hospitales COVID del IMSS y que, bueno, pues los pacientes tuvieron que ser desalojados. ¿Qué va a pasar con todo esto? Se está poniendo color de hormiga la información, se está poniendo color de hormiga la situación, pero no por eso vamos a permitir que oposición sucia, cochina y barata esté mintiendo y esté asustando a la gente, engañándola para que desaloje cuando ni siquiera han dado indicaciones las autoridades oficiales. Arrancamos con la información, esto es lo que está pasando y en cuanto sucedió, López Obrador mandó este mensaje. Estoy hablando con David León de Protección Civil. Me está reportando que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco. Bueno, hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados. De todas maneras, todo mundo fuera para estar a salvo ante cualquier réplica, ante cualquier réplica. Este fue el primer mensaje, realmente nos está ayudando sobre mojados, más al presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema del COVID, el tema de la economía y algún sismo, pero claro que nos vamos a levantar de esta. Yo mando mi mensaje de apoyo y por eso hice este video, porque hay que informar, aunque esto no es política, creo que es importante que no nos dejemos engañar, es lo que está sucediendo. Este fue el segundo mensaje que mandó el presidente. De Oaxaca, Chiapas, Guerrero, la Ciudad de México, la Ciudad de México. Sí, sí. Bueno, Estado de México. Puebla. Bueno, aquí vemos que el presidente, bueno, pues está pidiendo a la persona responsable, que en este caso, bueno, ese es el que está al frente de protección civil, el informe de cada uno a los estados. La realidad es que se había perdido comunicación con Oaxaca, aquí tenemos alerta sísmica, se activa por un sismo preliminar de 7.1 grados en la Ciudad de México, porque en Oaxaca fue de 7.5. Esto fue lo que dijo el gobernador Murat, donde una persona, hasta el momento una persona herida y una perdió la vida. Vamos a escuchar el video. Al gobernador Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca. Gobernador, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, te escucho, Adela. Aquí estamos, gobernador. Si nos puedes dar un reporte, sé que estabas en reunión con todo tu gabinete de seguridad, si nos puedes dar el reporte más reciente de este sismo, que se sintió y que estuvo, estuvo muy fuerte, gobernador. Sí, mira, 7.5 grados Richter, el epicentro en las Crucecitas, en Huatulco. Decirte que ahí hemos ya entablado comunicación con el presidente municipal, está coordinado ya con las Fuerzas Armadas. Me reporta daños menores hasta este momento en Huatulco. Y tal, del IMSS, de la zona, que aparte estaba atendiendo casos de COVID, también un derrumbe en las Crucecitas, en donde lamentablemente, de manera preliminar, una persona perdió la vida y otra persona está herida. Decirte que no hay alerta de tsunami, de acuerdo a la información que nos comparte la Coordinación Nacional de Protección Civil con David León, estará incrementando el nivel del mar 110 centímetros, nada más. Ya se pararon las operaciones en la refinería de Salina Cruz. No hay afectaciones mayores en los municipios circunvecinos de la costa, como son Pochutla, San Pedro Mixtepec o Lotepec. Hasta este momento, en el Istmo, tampoco me reportan daños graves. Y aquí en la ciudad de Oaxaca, tampoco. Entonces, esa es la información que tenemos hasta este momento. Lamentable lo que pasó con este hospital COVID, que tuvo daños, tuvieron que desalojar a las personas. Bueno, una situación razón por la cual la Guardia Nacional ya se dirige a concentrar a Oaxaca. Y bueno, pues totalmente triste lo que está pasando, pero no hay que bajar la guardia. Ahora, aquí me gustaría presentarles cómo se veía la refinería de Salina Cruz. ¡Qué mala onda, eh! ¡Azúa! Entonces, vemos que sí estuvo un... No, sí estuvo fuerte. Aquí tenemos otras imágenes. Morad informa fallecimiento de una persona en Oaxaca. Tras el sismo de 7.5, vemos aquí esta imagen. Gran parte de, bueno, pues los municipios que se encontraron ahí, sí hubo derrumbes, casas, también establecimientos quedaron como en esta imagen. Y bueno, pues aquí tenemos otro video de cómo se vea Huatulco. Cuídense y si tienen familia en la zona costaria de Oaxaca, por favor, pónganlos alertas de un posible tsunami. Pero bueno, estas fueron las notas que empezaron a circular de un posible tsunami y ya salió el gobernador a decir que no, porque la oposición sale a decir que venía un tsunami, que el opositor no estaba haciendo nada, pero no. Hasta el momento no hay reporte de que pueda suceder un tsunami. No hay que dejarnos guiar por las fake news y, bueno, pues esperar a que esto se calme, el mar se tranquilice y los dueños sean lo menor posible, porque de verdad que esta traemos mucha carga y mucha presión de escuchar el video. Va a suceder un sismo bastante fuerte. Estamos viendo que tiene movimiento bastante. Se está retirando al mar en este momento. Están sobre las piedras el... Todas las embarcaciones ya están sobre las piedras. Por favor, aléjense de las playas. Vamos a ver. La marina está en acción ya. Pero aquí lo importante es escuchar que la marina ya está en acción, ya están trabajando. Vamos a ver este otro video. A causa del sismo, el mar retrocede entre unos 30 a 40 metros de la bahía de Huatul. Vamos a escuchar el video. Yo sé que los tsunamis no se pueden predecir ni prevenir. Bueno, se pueden prevenir en este momento el hecho de resguardarse, cuidarse, alejarse. Pero también hay ciertas medidas que utilizan los especialistas para saber qué tanta es la posibilidad. Entonces, si las autoridades están diciendo que hay muy baja posibilidad de un tsunami, bueno, pues hay que hacer caso a las recomendaciones. Y, bueno, pues todo nuestro apoyo a nuestra gente de Oaxaca, de la Ciudad de México. Espero que se encuentren bien. Hay que cuidarnos. Y, bueno, pues ver los sectores más afectados. Pero eso es lo que está pasando. Es la realidad. No nos dejemos engañar con fake news porque me parece tan bajo y tan sucio y tan cínico que estén compartiendo videos de cuando se cayó el colegio Repsamen y que Televisa hizo un show con Frida Sofía que nunca existió. Entonces, hay videos que están circulando que son falsos. Realmente este sismo estuvo un poco más leve, hablando en impacto con el último sismo que se presentó en la Ciudad de México. Pero al final de cuentas hay daños y causa un conflicto y ya se va López Obrador y la Guardia Nacional con todo para, bueno, apoyar, este, juntar filas y salir adelante de esta situación. Repito, un hospital de COVID tuvo ahí serias fallas, derrumbes. Entonces, hay que poner atención con esto. Pero López Obrador nos está quedando con los brazos cruzados. Yo soy Juncalzono para el Charo Político. No te olvides compartir este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.